Los nominados al Goya al Mejor Cortometraje de Animación son... Cazatalento El Olvido I Wish Soy Una Tumba Y el Goya al Mejor Cortometraje Documental es para... Cazatalentos Recogen el premio Manuel Sirgó y José Herrera La historia de un cazatalento de prestigio en París, venido a menos, esta que conoce a una bailadora española que emigró por la guerra civil Una historia que habla de la sin razón, de esa guerras, de refugios y de refugiados y también de flamenco Su director ve recompensado una afición precoz que empezó en el salón de su casa viendo dibujos animados sin parar Confiesa Bueno, buenas noches a todos Bueno, este es mi primer cortometraje, mi primer Goya y mis palabras son de agradecimiento Gracias a la Academia, gracias a quienes nos han apoyado, Comunidad de Madrid, Costa de Almería, Centro Comercial Torrecárdenas y 32 historias de Francisco Conde Quiero dedicar este Goya principalmente a mi madre, a mi abuelo, a Elin Daliano, a Raúl San Julián, a mis amigos y familiares que me han apoyado Y por supuesto a Miquedrisia de Almería y a Andrea Muchas gracias Gracias a la Academia Este premio es de todos los que han participado en la película Y quiero agradecer a mi gran amigo Toni, a Cristof y a todos los compañeros de los cines La Baguada de Madrid por su apoyo Y dedicárselo muy especialmente a todos los alumnos de animación de la Escuela de Diseño Universitaria ESNE Porque ellos son parte del futuro de la animación Y el olvido, I wish, soy una tumba, esto también es vuestro Gracias a todos